Un pirómano ha sembrado el caos en Porreres al incendiar 13 vehículos y la fachada de un edificio, un hecho que ha provocado la indignación de los vecinos, quienes han lamentado que no haya más seguridad por las noches. El supuesto causante de estos altercados es un joven de 23 años que ha prendido fuego a 13 vehículos, afectando también a la fachada de un inmueble. Todo ello mientras circulaba por las calles del municipio montado en un patinete eléctrico. El pirómano ha sido detenido por la Guardia Civil. Unos hechos que han provocado sorpresa e indignación entre los vecinos de Porreres, que nos explican qué pudo llevar al joven a quemar todos estos coches. Un desastre porque Porreres era un pueblo tranquilo, no pasaba nada más y ahora va a ser un desastre. De vez a las 4 y 4 de julio, voy a comenzar a sentir renou y trons porque los cables de la correnta se n'anaban cremant y hacían unas explosiones y yo no sabía pensar que la bruja o cualquier cosa y voy a abrir la finestra y pasa el foc que se va fin de monta la casa. Es un fet puntual que ha pasado a Porreres, no es que pasen estas cosas, pero nos ha tocado esta vez. Pero es que ahora todo se ha normalizado y ya veremos, esperan que no pasen más. Pese a que los vecinos aseguran que lo ocurrido es un hecho puntual, sí que coinciden en que faltan efectivos policiales, sobre todo por la noche. Sí, falta un poc de seguridad aquí, sí, de dia no, va de dia molt bé, però en la nit hauria d'haver més cosa. I els vespres, no que, ara no ho sé, però fa una partida d'any no hi havia cap municipal, de les 8 a les 8 i mitja quan tancaven a la sala ja estava. Se necessita més, perquè els vespres no hi ha, i se necessita més, però això no sé de on depèn això. Este miércoles, alguns vecinos todavía recogían los restos provocados por uno de los coches que ardieron i afectaron a la fachada de un inmueble. Asimismo, alguns de los vehículos han quedado en estado de siniestro total.